Estoy viendo en Netflix una serie que se llama Trotsky, del medio anarquista, comunista, revolucionario ruso y me hace recordar a Niantic y a toda esta porquería de los juegos, ¿no? Porque vamos a tener mañana el famoso día de FIBAs, ¿no? Entonces, este es un juego tan choto, tan choto, que FIBAs vas a poder solamente agarrar una misión en una pokeparada Entonces, imaginate, si sos en zona rural y tenés tres pokeparadas, te lo metes en el ojete y un tipo que vuela puede agarrar 8000 paradas y tener su FIBAs shiny Primera cosa, dicen luchar contra los mapas, dicen luchar contra los puffers pero, en realidad, chicos, saquen alas y vuelen, porque esto está hecho para volar Ellos lo único que hacen es como el gobierno, dice boludeces y hace justo lo contrario Me acuerdo del pelotudo de Macri que dijo, lo más fácil es bajar la inflación y terminamos con la inflación más alta de los últimos 12 años con su ceócratas de mierda y con todo el grupo de pelotudos que lo rodea Entonces, bueno, mañana, el que no pueda volar va a tener que ir a buscarse algún lugar donde haya muchas pokeparadas y hacer las misiones lo más rápido posible que van a ser, no sé, cagadas totales, me imagino porque en 3 horas, no creo, si no sacás un shiny, te querés matar Es lo mismo que el groundon, por lo menos el groundon con shiny está bueno pero el otro, el kiogre, el que juega hace tiempo ¿Para qué carajo quiero un kiogre? Hoy saqué uno kiogre shiny ¿Para qué? Tengo ya cinco Así que, estas son las cosas Y después, son tan estúpidos Yo, en el video anterior, dije el tema de lo que hay una tesis que hizo un chico que ganó su tesis sobre comunicación, marketing y la publicidad engañosa sobre Pokémon GO y según me dijeron es de Veracruz, en Veracruz en México Ahí hace todo un análisis de que los jugadores son entre 18 y 25 años y solamente el 6% somos los viejos que jugamos y la mayoría ni debe pensar los que juegan al Pokémon porque la verdad es que es un juego de mierda Entonces, el tema es no solo la publicidad engañosa sino que son estúpidos totales porque, por ejemplo, la piedra de Sinó si la hubiesen metido después de la sexta primero la metieron en las cajas y dijeron, bueno, ahí tenés la cajita te endulzan, ¿no? Son como los narcos, te endulzan y después no saben qué carajo hacer Entonces, pero si te hubiesen puesto, por ejemplo las piedras de Sinó en la tienda y te la venden a 500 Pokémon todo el mundo estaría comprando las piedras de Sinó así tenés que hacer un PVP que está lleno de bugs, lleno de porquerías lleno de pelotudeces, ¿no? Y los youtubers ayer estaban mirando un video de Mystic7 que estaba en el pier de Santa Mónica primero estaba jugando con el auto bajo la lluvia después se bajó con el paraguas en el pier no había nadie hizo un legendario estaba él solo con dos celulares o sea, violan totalmente los youtubers que están garpados por esta gente violan los términos y condiciones o sea, que son todos unos manga de pelotudos, forros, hijos de contra mil puta que los remil parió aparte de mi amigo Nidovich el community manager que está mal parido que la madre debe estar en la tumba revolcándose por haberlo traído al mundo que se cree que esto es una forma de vivir y hoy en Pokepalmas donde hay una parada más en el Hotel Sheraton de a poquitito con Juan y Cintia y Lucho se van logrando las cosas ¿quién aparece? mi gran amigo Tatefly el heradero de Fredo Tatefly ¿por qué no volás ahí donde carajo vivís ahí en Champagnat y te metes el Champagnat viene en el ojete y te dejas de joder por Pokepalmas lo mismo con Claudio Sosa 21 que tiene 21 soretes en la cabeza y la Andy Vipolarity que debe estar de vacaciones en la India meditando a ver qué puede hacer de maldad en la vida pero la verdad es llamativo que cuando uno hace las cosas bien entonces de repente vienen con el culo sucio cabeza abajo y vienen a romperte las pelotas cuando a vos te sacaron porque dijeron que era fly que yo estaba en Corea que no sé qué cuando ese pelotudo de Tate Master voló por todos lados Claudio Sosa voló por todos lados Andy Vipolarity voló por todos lados Jorge del Mapa voló por todos lados Diego ni te cuento 87 Tirán y Tarcín no podés tener nunca y todos los grupos a los administradores del grupo de nidos tienen medalla dorada de unknown imposible absolutamente imposible jugando legalmente así que eso es lo que es Niantic es una falsa empresa que no supo ni siquiera tiene cuatro ideas seguidas piolas comerciales porque si en las incursiones por ejemplo hubiese puesto algunas cosas ¿no? de los bichos nuevos etcétera etcétera no pero ponen un Shrifty como se diga nivel 4 ¿a quién carajo? yo lo hice el otro día solito pero ¿a quién carajo se le ocurre a mí? se me ocurrió porque me sobran los pases porque como no juego estoy con los dinosaurios entonces bueno pero hasta acá llega el video mándense todos a la puta y saquen bueno y Spoofer es muy bueno para el iPhone y los demás me escriben en privado les digo cómo pueden hacer si no hablen con mi amigo Digikire que también mandó y yo también digo lo mismo ¿no? todos esos youtubers la me botan los gordos de Stop for All y que se llenan la boca de que los escuchan que los miran que los escuchan que los ven que los dan vuelta que ellos son los genios de toda la porquería de mierda de lo parió y Fibas anda a cagarte tenés que hacer una misión por una misión por pokeparada entonces si tenés tres pokeparadas como yo que tengo una a tres kilómetros imagínate puedo hacer una misión y después si no me voy a otro lado así que espero que mañana venga mi Uber de Concordia y me lleve para todos lados voy a ver si voy al centenario a hacerlo porque quiero tener un Fibas Shiny porque me gusta porque tengo ganas porque si no fuese por los Shinies que los va picando uno no juega más a nada de esto y después le paso el gameplay porque ya hice varios Mel Metal gracias a mi amiga Julia y uno lo tengo Lucky con suerte bueno entonces llegó el servicio de catering que no sé qué carajo será porque tiene un olor a que está lleno de sal y de Knorr todo cancerígeno este es el Mel Metal que hice de intercambio y me salió con suerte suertudo entonces lo hice en el Mel Metal no sé para qué servirá el Mel Metal pero bueno ya lo tengo me saqué uno de encima y me quedan otros para hacer y como lo hice en varias cuentas porque ustedes saben que yo juego para todos mis sobrinos para la cuenta de Felipe para la cuenta de mis gatitos Kitties que también le juego mis gatitos tienen cuentas ellos pobrecitos no salen a la calle entonces bueno yo les juego ellos me dicen hacerme tal misión yo les hago tal misión y Felipe también viene conmigo y ladra y me dice bueno ahí tenés un Snorlax por favor agarrarlo y bueno y el lagarto overo que tiene hambre todo el día está acá pero por suerte hoy salimos a comprar unas pilas para poder tomarme la presión y entonces pude conseguir el Ankylosaurus que necesitaba para poder subir mi ¿cómo se llamaba? el Tricosaurus a 22 así que bueno ya me bajaron me hice un concha en el PVP ese del Jurásico pero ya voy a ir subiendo porque ahora viene el Uber y con el Uber tengo la suerte de que mañana salen todos los épicos agarro los dólares me compro unas cuantas Pokémonedas y va a haber una oferta especial seguramente de 49 dólares con 99 que te va a tirar 1500 pero aparte en el Jurásico también ahora que va a haber nuevos únicos ¿no? y se quiere matar Matías porque siempre me dice agarrá esa porquería agarrá esa mierda le agarrá esa mierda y esa mierda al final da resultado ¿no? así que bueno espero que se diviertan el viernes droguense mucho alcoholícense mucho y tengan mucho sexo